O sea, del fenómeno Milley pasamos al enigma Milley. Sí, me quedé con eso. Creo que así lo describía Eduardo Van Der Koy en una nota que escribió esta semana muy interesante. Que para los encuestadores, a partir de los resultados territoriales, el fenómeno empieza a convertirse en un enigma. ¿Qué significa? ¿Será tan fenómeno como pintaba? Mirá, justamente tengo en mis manos dos encuestas. Una de Arezco, Julio Aurelio, de Arezco, y la otra de Management and Fit. Bueno, la de Arezco dice que Javier Milley alcanzaría los 27.6% de votos. Dentro de lo que más o menos se venía. Dentro del rango que siempre se venía hablando. 27, 28. Entre 20 y 30. Entre 20 y 30. Exactamente. La de Management and Fit dice, le da mucho más abajo, mucho, pero mucho más abajo. Le da, espérate que lo tengo por acá. ¿Dónde está esto? 15.3%. Opa, menos de la mitad. Ah, no, bueno, no, casi, no, un poquito más de la mitad. Exactamente. Bueno, en la de Arezco, Bullrich le ganaría a Horacio Rodríguez Larreta por décimas, 14.7 a 14.4. Ah, sí, sí. Un empate prácticamente técnico. Un empate furioso. Furioso, sí. Y eso suma 29% de los votos para las PASO, ¿no? Obviamente. Si el candidato es Guao de Pedro, le ganaría a Daniel Scioli, dice Arezco, 15 a 11. Y juntos sumarían 27. Con lo cual ahí tenés los tres tercios que hablaba Cristina Fernández de Kirchner. Mi ley lo tenés en 27, así que están ahí. 29, 27, 27. Exacto. Y voto en blanco, no sabe, 8.5. Recordemos que lo que decía Cristina era justamente que el desafío era entrar al balotaje. Entrar al balotaje. De esta manera, según Arezco, no entra el Frente de Todos, ahora ya no se llama más Frente de Todos, se llama... Unidos, acá está la... UP, es Universidad de Palermo. No, no, perdón. Pobre Universidad de Palermo. Bueno, pero para mí la UP es la Universidad de Palermo. Totalmente. Así como la UP es la de Belgrano, la UP es la de Palermo. Exactamente. Pero en realidad le pusieron Unión por la Patria. Por la Patria. Pues es que hoy, hoy escuché algo tan ridículo que en realidad no le pusieron Unidos para no entrar en un problema de géneros. Porque si le pones Unidos, ahí tenés que empezar a jugar con... Unidex. Unidex, unides, unidus. Entonces, para no tener ese problema, porque están en las cosas importantes... Sí, sí, sí. Ahora sí que con Unión por la Patria... Despega, Argentina. No, no. ¿No? ¿Es cierto? Si era una cuestión de letras nomás. No, no, no. ¿Cómo no nos avivamos antes? Entonces, no le pusieron Unidos por la Patria para no tener un problema de género. Bueno, la de Management and Fit dice que, conclusiones, Horacio Rodríguez Larreta es el dirigente nacional con mejor imagen, 48.2%, pero tiene un diferencial negativo, el más bajo, 1.7%. Lo interesante de estas encuestas es que todos los dirigentes políticos, todos... ¿Tienen diferencial negativo? Negativo. Ninguno tiene un diferencial positivo. Es increíble, ¿no? Sí. Eso también te marca que la sociedad, viste... Está cansada, está harta. Eso es para prestar atención, un poquito de atención. Eso se conecta con el ausentismo en algunas elecciones provinciales, el voto en blanco. Sí, el que no queremos más a nadie, que son todos iguales, etcétera, etcétera, ¿no? Pero vos fijate, Horacio Rodríguez Larreta, aún siendo valorado, tiene un diferencial negativo, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, la negativa es más que la positiva. Tal cual. Por eso es negativo. Bueno. El 32.2% aseguró que votará por Juntos por el cambio, en las PASO. El 30% lo va a hacer por el frente de todos, ¿ves? Management and Fit da al frente de todos, a Unidos hoy, o Unión, qué sé yo, lo da segundo. Claro. Y a Milley lo da tercero, con 15. Sí, tercero más lejos lo da. Así que según una u otra, ¿no? Rodríguez Larreta, por ejemplo, la de Arezco la da ganadora Patricia. La de Management and Fit. A Horacio. Ganadora Horacio. Vamos a seguir con Elige tu propia aventura, ¿viste? Claro, claro, claro. Ok. Acá es interesante porque aparece el peronismo no-K en la de Management and Fit y tiene casi ocho puntos. Claro. Interesante. Chiaretti ahí con Randazzo. Sí. Rodríguez Larreta se impone en la interna de Juntos por el Cambio, 19 a 11. Sí. Man es solamente 2%. No, no, la verdad, no acelera. Juntos por el Cambio, es la colección más votada, 33,9, seguida al frente de todos, 31,2. Es presencial la de Management and Fit, lo cual algunos dicen que tiene un valor mayor, ¿viste? La encuesta cuando es presencial, ¿viste? Cara a cara con el... Bueno, claro, porque algunos subestiman las hechas a través de Internet. O por la web o por teléfono, ¿no? Porque hay gente que es reticente a contestar. Totalmente. La gente que te contesta presencialmente. Así que de estas fotos vamos a ver muchas, muchas, muchas. Y vamos a ver cambios. Y yo, la verdad, desconfío. Eso. Pero bueno.